Pues ya está. Todo que yo, Emma, adelante. Buenos días a todos, como ha dicho mi compañera de mí, muchísimas gracias por asistir a este webinar. Soy Emma Martín, responsable de la división de BNC en Tecrata, en la división de Valor de Atlan. Un poquito el motivo de este webinar, y por lo que os hemos invitado, es para presentaros una solución que hemos creado para ponerla a nuestra disposición, para que podáis ofrecer a vuestros clientes, que tenemos que ser muy interesante. El motivo de que estemos tanto Luis como yo es precisamente porque es una solución, no es un producto, lo vamos a presentar. Y bueno, está formada por una parte física hardware, que es servidores y capacidad de cómputo de BNC, y una parte con servicios de la parte de la UB, que es la parte de Microsoft Azure. Entonces, un poquito la idea del seminario es un poco, os ha llegado la comunicación, os ha llegado la oferta que hemos diseñado, que lo bonito de ella es el testimonio agresivo, y la solución tan tecnologicamente buena que ofrecemos, que es la parte de seguidor con el bacán de la nube, como veis es un producto, digamos, índido, ¿vale? También, no es un producto de transformación no completa para el cliente final, por eso es que seguimos viviendo en parte con el servidor físico, que a día de hoy en nuestro cliente, aunque el 90% quieren evolucionar y todo lo sabemos, porque, bueno, con respecto a las famosas transformaciones digitales, que se está bien con los servicios de la nube, hay otros que me ponen un producto, 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 de grupo más la parte que sí, que podemos, que formar y dejar a una nube, que puede ser un servicio adicional como es elCap up que nos ofrece MicroShoparture, ¿vale? Esto es un recurso también al consejo de las empresas, aquí también tenemos 4U steroids, o 5Uア opengest figured out u op- squat, y la parte que nos ofrecen a las Ryback Y, bueno, pues creemos que esta combinación está visitando, además, bastante atractiva en el mercado y, bueno, queríamos comentarla, ¿vale? Básicamente, bueno, no tiene mucho interés, no es una cosa de condeja, no es en finila, pero, bueno, sobre todo, en la parte que me corresponde, que es la parte de hardware y la parte de cómputo que ofrecemos desde el INOC, y que sería comentar sobre todo el diseño específico que ha hecho, ¿vale? Es específicamente lo que vamos a presentar ahora, son tres maquetes que hemos diseñado, tanto de colegante como de teclata, para ponerla a nuestra disposición, pero no está limitado solo a que lo tenemos, solo a estas tres opciones, ¿vale? La oferta, el precio, la debilidad, está vinculada para esos guantes cerrados, ¿vale? Pero también nos gustaría que supierais que, en cualquier caso, al cliente de su número y las necesidades de cómputo son muy diferentes, que no tienen por qué cuadrar específicamente con los decrementos de hardware que nosotros hemos puesto en las funciones, y que os quería transmitir que cualquier solución de cómputo, de cualquier tipo de servidor, de cualquier entorno, es susceptible a que nos demos la misma oferta servidor, incluso a pastores, ¿vale? Para facilitaros la vida, y para que podáis llevar un mensaje bastante en el sitio, y claro, a vuestros siguientes finales, ¿vale? Y mientras pueda resultar que encima de la oferta, hemos creado lo que comentamos, tres bandes cerrados, ¿vale? Los tres bandes, la parte de hardware, está diferenciada básicamente por el tipo de servidor, ¿vale? Las capacidades que tiene, en donde hemos llegado a la conclusión que podemos cubrir, pues, un par de entorno, ¿no? De la oficina más pequeñita, oficina remota, o entorno, en donde ya no tiene por qué ser el tema de la capacidad de cómputo, no depende tanto de un número de usuarios, del tamaño, sino de qué es lo que estamos intentando, el tipo de servidor de contrato, el tipo de aplicaciones que cobran en esa compañía, etcétera, como en los usuarios, por lo cual hemos intentado, es que en el entorno más pequeñito, donde las capacidades de rendimiento, cómputo y demás, sean mínimas, cuando con una máquina, pues, que sea acorde con el entorno, una gama más media para el entorno y un poquito más grande, y luego una gama más alta, pues, también para entornos en los que necesiten más capacidad de estropejamiento, rendimientos, calidad, etcétera, ¿vale? Dicho esto, lo que os comentaba, estos tres, los que habéis recibido, que están muy grandes, que son súper prácticas, porque ahí, que no me tengo que decir que tanto en la parte de Microsoft como en la parte del ING, han hecho un esfuerzo muy grande, a la hora de poder con los servicios competitivos, ¿vale? Son para ellos bien modelos en particular, ¿vale? Pero, la solución que os voy a hacer a contar, se puede utilizar sobre cualquier tipo de placación bajo agua que vosotros queráis. Si el servidor, por ejemplo, de este que está haciendo ahora, que sería, digamos, el entorno leve, que va a ser con entornos más pequeños, lo que tenías domésticas, remotas, que a lo mejor único que os corre, pues, hacer una comprafición de archivos y demás, pero no tienen ninguna necesidad, ni capacidad de cómputo, pues, hemos elegido un guamato torres, el T-130, ¿vale? Que tienen, pues, bueno, como veis, han tenido unas oportunidades de discurso de 3,5 jugadas, son discos cargados, o sea, software, lleva un disco de un Tera Sasa, procesador, Seon, en D220B, Seon 5, solo uno con procesador, ¿vale? Y en una parte de memoria de patogida, una idea de lectura de DVD y grabador, sistema operativo lleva un no sé de posibles de existencia, ¿vale? Y luego lleva soporte completo, 24% de DVD, ¿vale? Este hardware, con estas características físicas de memoria, procesador, disco duro, sistema operativo y soporte, es el que vengan en el panel de la comunicación que habéis recibido, ¿vale? Y que ya está pandemizado, tiene un precio, y es simplemente, si te lo hayas interesado, te compras, porque para los que ven los sofazos, te debo comprarla con premio de un mes, y te estaría montado. Sí, el que se dio esas partículas, no sirve trabajar exactamente en los detenimientos de nuestros clientes finales, si no tiene que añadir memoria, si tiene que añadir disco, si no tiene que añadir cualquier cosa, o cambiar el procesador, se puede hacer, y también, por lo menos ahí, la parte azul va a ganar un precio también muy bueno por ser el combo, pero no es lógicamente el diseño de la computadora aquí, ¿vale? Si nos vamos al clip 2, que hemos propuesto, al final estamos hablando muchísimo, estamos hablando de un servidor un poquito más potente, como veis, estos son formatos torres, ¿vale? Porque estamos pensando en el entorno, lo que digo, de unas más pequeñas o medias, más pequeñas, que no dispone a lo mejor un servidor, un plato donde poder poner un formato RAP, ¿vale? Pero este ya es un modelo más potente que el anterior, es el modelo F430, a nivel de licencia, de Windows Server, y a nivel de soporte, ¿vale? Incluyen a los modelos lo mismo, lo único, en este caso, como tenemos la segunda manera, sería la licencia de Windows Server, estándar, y a nivel del hardware, pues en lugar de un cubo, lo que hemos visto antes, aquí incluiría, pues una prospecta de memoria de 26 GB, una foto de alineación de abundante, dos grupos de 3.8, una CAD y procesador de 16-20, ¿vale? En el chat, si es el mayor, podemos ampliar, ¿vale? 16 ms de informuro, ya tenemos el bonato de 5 pulgadas, y ya son hot plug, ¿vale? Y ya tenemos cableado y demás, es decir, esto sería una herramienta que toma más altón y por ejemplo, más grandes que el anterior, ¿vale? Si nos vamos al tercer modelo, es que no voy a entrar más en el tema de hardware, porque no es el hardware, ¿vale? Porque vamos a hacer el parón de la generación de memoria de discos, que quiero tener claro, porque en la comunicación que hemos lanzado, no aparece el volcán exacto de lo que incluye cada máquina, de la promoción, ¿vale? Y yo sí que sería que lo tenemos listado más que nada para luego volver a tener el parón, pues yo estaba listado en el teléfono y en el 2021-24, que ya os digo, no hay ningún problema, porque se puede configurar, que a través de esas ecologías fuera de 16-100.000, por ejemplo, pero que no haya confusiones, ¿vale? De lo que incluye el hardware de la promoción de talento, ¿vale? En este caso estaríamos tratando ya de un teléfono bastante más potente, estamos, y he hecho, más afectados ya para eficiencia de datos, para temas de instrumentación, motores de base de datos, es decir, empresas en donde la información y la aplicación que están manejando a nivel de cómputo, pues es un poquito más pesado y mayor que no una compasión de archivos o empresas de carencia en el tema de los movimientos, ¿vale? Es formato RAC, estamos hablando ya de una solución un poquito más fallida, que deja enero, con lo cual el formato que tenemos es el enragado, estamos tratando con el teléfono, aquí en este caso donde los clientes tienen un subcetellero, tienen su espacio para configurar, para poder montar el subcetellero, y bueno, a nivel de hardware, las intervenciones o lo que tenemos en este tercer pack sería el chat y las dos unidades de disco uno, igual que el caso que no ha tenido, ya estamos hablando de discos de discos antipopular, el Hot Plus, en este caso un procesador que no ha tenido un cambio de 26.03, la tarjeta de 8 GB, un disco de un de la Tata, la licencia, igual que la anterior, que era el mundo de 2000, el mundo de 200, de los muy bienes de standard, ¿vale? y el foco de financiamiento de 24% de vida que incluía los diferentes modelos. Con lo cual, que no ha dicho lo que comentaba, documentos para promociones, sacaron, sobre todo, desde DDC, unos precios muy agresivos para estas configuraciones concretas, ¿vale? dos y tres tipos de servidores para tres tipos de entornos, dos tipos de formatos, Torre y RAR, en el caso de Torre tenemos los recordadores que no están listos, en el caso RAR, este, y dentro de cada uno de ellos, con las características de memoria, disco duro, los ensayos sabores y demás, en mi cuenta. Todos ellos, o en el texto de abril de 2016, y todos ellos con mantenimiento 24x7 en el medio, ¿vale? Con lo cual, bueno, creemos que es una oportunidad muy buena y creemos que es un paquete sencillito, bueno, pero muy fácil para que no hay que definar en donde tenéis la posibilidad de ofrecer la parte de cómputo tradicional que se tiene que definir la mayoría de los que se han finales y que además se sienten cómodos y tienen una situación acércita ahí. Y, llevando a la nube, un servicio súper importante como es el de BAC, y que además de la mano de Microsoft Word y de la mano de mis compañeros de la parte de Microsoft Word que está acá, pues creo que es una combinación ganadora y muy buena que está trabajando menos bien. Y lo que queríamos que damos como un paso, pues como un paso de la parte hardware para que se la podamos trasladar a los escritos de una manera más rápida posible y ahora pues daremos paso a la parte de Microsoft Word que es una parte muy interesante que es una parte de Microsoft Word que va a llevar a la nube con la parte del servicio de vacaciones. Y, además, no hay nada más que aportar. Cualquier duda, si queréis, durante el final de la sesión o ahora, si queréis, porque estamos llegando a la de B, que se llama como un poco de final, pues la comentamos, nos esperamos al final y si tenéis cualquier duda, en preguntas, y respuestas, nos lo podéis ir comentando y las vamos contestando. ¿De acuerdo? Si aparece alguna pregunta, Emma, la iremos contestando. Muchísimas gracias por tus explicaciones. Yo paso a dar mi parte, por decirlo así. Básicamente, yo voy a explicar un poco lo que es Microsoft Azure, las ventajas que tiene, pero en el fondo se podría resumir lo que yo quiero comentaros hoy con este banner que hemos hecho con Dell, pues que básicamente, si vosotros queréis en vuestros servidores, en estos servidores que están en oferta y en otros, especialmente en estos como es lógico, pues que si queréis un backup de 100 digas, de 500 o de un tera, que como habéis visto vale un 13,5, 17,5 y el de un tera no llega a los 28 los al mes, nos llaméis y os ayudamos a montar lo que es relativamente sencillo, simplemente crear un tera en el cliente y en ese tera en un servidor que lo alocamos normalmente en el norte de Europa, se pueden escuchar a varios países, pero normalmente por precio y por inundar lo que es acceso rápido es el mejor, pues tener allí el backup de vuestros clientes. Es una manera muy sencilla de tener al cliente contento por un precio muy sencillo que tenga todo ahí guardadito y es que hay muchas más opciones que sigamos explicando como es el recovery y otro tipo de soluciones. Básicamente mi mensaje a todos vosotros es oye, ¿qué he venido de esto? ¿qué tengo que hacer para montar un backup a mi cliente? pues en el fondo es llamarnos o enviar un e-mail a stringone arroba tendata punto es que os lo haremos que os lo haremos llegar. Springone es el nombre como veis aquí es el nombre de nuestro portal web donde se compran las soluciones en la nube en Tendata y una de las soluciones en la nube es Azure de Microsoft. Azure como sabéis es el portal donde podéis alocar diferentes servicios de computación. CCT es el nombre por el cual Tendata puede vender los servicios de Microsoft al canal. Las cabras solo los vendían directamente y a partir de hace dos años aproximadamente Tendata puede comprarlos y venderlos a los distribuidores. Estamos hablando muy claramente de pago por uso. Este backup que os estoy diciendo de 13 euros 17 euros 21 o 28 es pago por uso. Es lo que costará tener la capacidad de esos límites un backup. Si se pasa de límites pues pagará más. Esto es como la obra de aquí de la electricidad bien sencillo de entender. Hasta ahora en Microsoft existía el modelo Advisor hasta ahora más de hace dos años que Microsoft facturaba al usuario final directamente y al Riesel que era una cosa que llamaban Partner of Records le daban la comisión. Eso se ha acabado y ahora vamos a la solución Cloud Solution Provider del CCT que es decir por el cual Microsoft viene a Tentata que trata o vende este backup a vosotros mensualmente pasa a los 13 euros y medio y este es el usuario final el 13 euros y medio es vuestro Tvd por tanto a partir de ahí podéis cargar el precio que tenáis a vuestro usuario final. Existen los tokens que os recomiendo no me voy a perder ningún momento con eso es una cosa que es absoluta realmente teniendo la opción de pago por Microsoft con el juego. ¿Cuáles son los beneficios del CCT de Microsoft que es la nube de Microsoft que es el pago por uso? Pues la palabra que tenéis pago por uso mensual es un modelo de consumo podéis hacer van de los servicios con otros servicios que estás dando a vuestros clientes como tal servicio que tiene su fiscalidad diferente a la de un producto en una notificación diferente que sepáis que Microsoft está en 34 regiones cumple absolutamente todas las normativas de seguridad tanto locales como internacionales es decir no hay ninguna entidad pública que pueda decir no puedo tener esto a la nube porque Microsoft no cumple las normativas es más las cumple y nos hemos encontrado con administraciones públicas que las que no las cumplían eran ellos mismos estaban asombrados del nivel de seguridad y de certificaciones que tiene Microsoft es que a la nivel flexibilidad toda porque podemos empezar guardando 10 MB a un tera por lo que haga falta por tanto el despliegue es intimísimo en eso os ayudaríamos ningún problema reducción de costes una consola que es la consola de Azure para manejarlo rápida curva de aprendizaje accesibilidad a los servicios y evidentemente mejoramos los recursos de IT por tanto tenéis una nueva manera de vender un backup Azure dicen que es el futuro realmente no todo va a ir a la nube el nivel está claro que se va a quedar pero va a ser híbrido es decir muchas cosas seguirán en pre-mai es decir en el servidor al lado en un cuarto en casa del cliente pero mucho va a pasar al hosting que muchos de vosotros es posible que seáis hostes pero si no lo sois mucho va a pasar al mundo al mundo cloud de fabricantes del nivel de Microsoft pues sepáis que Pentata tiene un plan para ayudar a los clientes que se quieren meter en el mundo Azure os facilitamos innovaciones ayuda a postventa incluye paces para hacer pruebas pruebas de concepto en fin todo esto es ponerlo bonito en un slide pero lo que decimos es os interesa llamarnos y os ayudamos a ir a la nube para hacer esto simplemente hay que estar registrado en el portal de Microsoft si no lo estáis os explicamos cómo que siempre hay que registrarse poner los datos y tener una cuenta de Office 365 que también nos explicamos cómo hacerlo en fin todo es guiado os ayudamos a que podáis tener el backup de vuestro servidor aparte del local pues tenerlo en la nube también estos son los productos de Microsoft está Logis está Exchange Power BI Skype Surprise Mobile Suite Binance Express 365 hay precios de gobierno porque ya están atribuidos y aquí tenéis como veis estamos hablando hoy de Azure esta es la capacidad esta es la opción por la cual podéis vender servicios cloud de Microsoft en la nube certificaciones las cumplen todas y la alta porque es la de los niveles este es un ejemplo del portal de Microsoft Azure donde aquí se puede despegar cómo pone un storage por tanto aquí estoy seleccionando la generación como pone aquí abajo un backup un backup aquí seleccionaríamos el backup de 100 de 500 de 1 tera bueno lo que haga falta el que permite configurar máquinas no voy a entrar en ese detalle lo que es muy importante de este backup es controlarlo es decir tenéis en nuestro portal podéis controlar y ponerle limitación al cliente esto es un ejemplo real de un cliente donde le decimos que tiene que está consumiendo 86 euros y le decimos que a los 120 euros salga un aviso yo os saldría un email a vosotros que vuestro cliente está consumiendo más euros de los que había previsto es decir igual os he dicho oye yo creo que con un backup de 500 que iba a funcionar pero la realidad es que está en 700 a mitad de mes pues oye pongámosle una limitación que habéis dicho 500 por ponerle una limitación a 450 euros y cuando pase os salga un aviso para decir oye tú que estás haciendo guardando toda la biblioteca de películas por encima pero ya me entendéis tenéis limitadores por tanto tenéis control absoluto vosotros de todo eso y que no se duela loco o haya algún error por parte de vuestro cliente o sea considera algún iluminado de esa empresa está haciendo allí backups de cosas sospechadas incluso tenéis un panel donde veis el gasto total que hay dentro de Azure y así podéis tener monitorizado un poquito cuál es la situación real cada X hora se actualiza y tenéis el detalle muy importante las facturas como os he dicho esto es un backup mensual pues las facturas son mensuales y solo hacemos una ante vuestro cliente un cliente compra el día 2 un backup y el otro cliente compra el día 4 otro backup nosotros en día 22 os hacemos una factura y podéis elegir una factura que diga backup del cliente a más backup del cliente de dentro 30 a 45 euros o podemos haceros una factura por cliente final y así lo podéis monitorizar mejor el backup de este cliente de 17 y el backup de este cliente de 28 euros y tenéis un Excel donde tenéis el detalle de los consumos para que vosotros hagáis la factura acudida a vuestro cliente por tanto ventajas Spring One una de las ventajas es que si vosotros tenéis un portal cloud que puede conectar a través de APIs a la nuestra y por tanto automatizar procesos Analytics es lo que acabo de explicar que podéis monitorizar los présticos re-monitorizar el servicio que ningún cliente se vuelva al foco y empiece a consumir más de lo que habíais previsto a su vez no entraremos pero hay posibilidad de hacer cloud de servidores en la nube y facturación personalizada lo que se explicaba hace unos instantes que por cliente os tomen una factura con un Excel que os pone el detallito de todo y luego hay un configurador que está dentro de nuestra herramienta llamada Spring One donde podéis configurar cuánto os costará un backup o 10 yo quiero un backup de 500 MB o de 500 MB perdón con tal generancia con tal no sé qué pues dice pues 17 nos saldría un precio al final aquí he puesto un ejemplo de una configuración de uno de 500 perdón que me iba para atrás que ponía 32 porque esto va con más con más soluciones dentro de un servidor en nuestro caso el servidor es físico y el backup es en la nube luego que sepáis que aquellos que ya vendéis cosas de Azure o vendéis Office 365 o está el Power App de Microsoft que aparte de ganar vuestro margencito y lo que carguéis a vuestro cliente pues si tenéis tres clientes ya en Azure y ponéis un cuarto el cuarto le damos os devolvemos el 20% Microsoft le devuelta el 20% del consumo es decir tengo tres señores que habéis subido a la nube y tenían tres backups me cedo 200 euros el consumo porque quizá haya una limitación para que esto sume pero el cuarto ya empezará a devolveros el 20% del consumo y si hablamos de Office 365 si tenéis clientes en la nube de Office 365 en pago por uso mensual os pongo un ejemplo muy claro un Office 365 Business cuesta os cuesta a vosotros 10 euros ¿correcto? por tanto allí le cargáis el precio que queráis a vuestro cliente o que le podáis a vuestro cliente pues Microsoft en el cuarto cliente que le vendáis Office 365 os devuelve el otro imaginaos la locura el producto vale bien y Microsoft en el cuarto cliente pues empieza a pagar a devolver 12 euros por cada uno de los clientes que le hagan esto fue parlo pero la apuesta de Microsoft en ir a las nubes es brutal esto es hasta final de junio está cambiado cualquier cosa que estéis interesados nos decís hay que apuntarse en una web y a partir de ahí Microsoft a final del periodo de junio os paga esos 12 euros por unidad o el 20% dentro del consumo de la vida tenemos webs todo esto como no sé si lo he dicho disculpad o si no digo os enviaremos el PPT de toda la presentación y os enviaremos la grabación que la colgaremos en Youtube os daréis el link y la podréis tomar de allí y disoindar muchísimas gracias por vuestra atención espero que os haya sido de intimidad si hay preguntas no he visto ninguna quizás porque esté claro realmente pues ha sido todo todo no sé suficientemente explicativo pero que no no hay más no hay pregunta ninguna muchísimas gracias a todos les deseaos un feliz fin de semana y hasta la próxima reunión una cosita por favor y a todos los gracias hay una dirección de correo que la escribo la podemos escribir ahí que es la del departamento nuestro de admisión de TNC para que cualquier duda o disfruta o demás que conecten en la fecha del producto de TNC nos contestéis con nosotros y os enviamos en todo lo que necesite la prevencia la corporación lo que sea ¿cuál es la admisión? os voy a pasar si la es Jorge se la quería escribir aquí pero no me dejaron bueno decimos bueno del guión medio en el france arroba de chitata.es lo guardo cualquier duda que podáis tener lo podáis contactar lo guardo y así cuando detení también estar aquí al final pues muchísimas gracias a todos nos hacen una pregunta ¿cuándo estará disponible la presentación? pues mira ahora tenemos que comprimir el vídeo y hacer una serie de cosas el lunes creo que estará vídeo y ppt enviado espero que sea suficiente si la necesitas ahora Manuel pues el ppt lo podemos enviar ahora si no lo enviaremos a todos el lunes envías link por correo enviaremos link por correo eso sí eso será lunes pero si tienes el ppt te lo enviamos ya Manuel lo que tú deseas si me dices ya te lo envío ya si me enviamos ya si puedes ir pues ningún problema Manuel ahora mismo ahora mismo me indicas la empresa porque me enviamos tu empresa porque no así será más fácil o me pones tu medallí y ahora mismo te la voy a dar bueno gracias gracias a todos repito y buen fin de semana y hasta la próxima ocasión gracias muchísimas gracias buen fin de semana hasta luego adiós gracias gracias Gracias.